Mari, bendiga y para hacer esta conclusión de la grinta que todos van a saber cantar bien fuerte. Mari. Un abrazo para Mari. Bienvenido a otro. 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 Y me consume Solo escucho tu mirada Tus palabras valen nada para ti Solo hay silencio Es así Como si las olas en el mar Es donde las más desaparecen Sí, una y otra vez Hay que hallar las que indicar Que no sabes triste Es el final del sol Un besador Todo va a ganar No, no sonnemos más Anónimo Todo va a ganar No, no sonnemos más No, no sonnemos más Un restaurador, todo va a ganar No, no soñemos más, andónimos Todo va a ganar El final del sol, un restaurador Todo va a ganar No, 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 no Andónimos, todo va a ganar El final del sol, un restaurador 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 El final del sol, un restaurador